Háblame, toma mi canto Háblame, suelta tu llanto Dime qué soy cuando tu voz viene y me besa Háblame, sé del espanto Ven a danzar sobre estas aguas Ven a girar de madrugada Ven que el valor venció al horror desde tus ojos Ven a bailar en nota amada Saluda al sol Que se muente un guardón y miestra Para salvar en soledad Tanta miseria Mírame Nace otro verso Mírame Callan los necios Tu corazón se hizo eslabón Y fue escribiendo Mírame En el mejor tiempo Ven que este amor No perdonó y fue memoria No fue el final No ha sido hermano Muerte a historia Vuelve así Vuelve descalzo Vuelve eterno Vuelve siempre Bien amador Conjura amor Tanto dolor La muerte nada Puede hacernos Hoy 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 Gracias.